Quiero verte bailar en la oscuridad Despertar jamás, hay que soñar Quiero involucrarme en tu maldad Sé que no lo vas a lamentar Quiero ver tu voz suplicándome ya no parar Quiero amanecer a tu lado una vez más Quiero acariciarte y morderte ese lunar No quiero parar hasta agonizar Quiero amanecer, hacer café Quiero contemplar tu desnudez Quiero ver, sentir, tocar tu piel Puede que jamás te vuelva a ver No quiero pensar si mañana me arrepentiré No quiero mentirte, no te hablaré Quiero remarcar que esta noche te disfrutaré No quiero parar hasta agonizar Agonizar Quiero verte bailar en la oscuridad Despertar jamás, hay que soñar Quiero involucrarme en tu maldad Sé que no lo vas a lamentar Quiero ver tu voz suplicándome ya no parar Quiero amanecer a tu lado una vez más Quiero acariciarte y morderte ese lunar No quiero parar hasta agonizar No quiero pensar si mañana me arrepentiré No quiero mentirte, no te hablaré Quiero remarcar que esta noche te disfrutaré No quiero parar hasta agonizar 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 Y despertarte una vez más Sentir tu piel junto a mí Acariciar 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 Tenerte aquí Agonizar Una vez más Sentir tu piel una vez y otra vez y otra vez Quiero ver tu voz suplicándome ya no parar Quiero amanecer a tu lado una vez más Quiero acariciarte y morderte ese lunar No quiero parar hasta agonizar No quiero pensar si mañana me arrepentiré No quiero mentirte, no te hablaré Quiero remarcar que esta noche te disfrutaré No quiero parar hasta agonizar Una vez y otra vez y otra vez y otra vez Hasta agonizar No quiero parar hasta agonizar